Buenas, estamos de nuevo en Titanfall Vamos a jugar otra partida Seguimos con el modo desgaste No sabe por donde caen Ahí está el primero Se mueve Siempre es complicado Y al final ahí, a la derecha No puedo eliminar alguno Ahí está Soldado Que buena es la máquina Vale, otro soldado Vamos por aquí Aquí no se asoma a nadie No Vamos por aquí Ojo, ahí hay uno Venga, nivel 6 Venga El 9 es nuestro Venga, ese sí que no ha jugado A veces tarda salir el letrero de arriba A veces tarda salir el letrero de arriba Venga, eh Tentaron los kit 14 Valcón despejado Valcón despejado recibido Vamos por aquí Eh, 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 eh Vamos, pillado, tío Iba tapado el tío Y... Venga, vamos Venga ¿Es el de los míos o el de los malos? Eh, de los míos Vale No encuentro a nadie ¿Dónde está la gente? Hostia Me has caído No, 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 no Sube, sube, sube Vale, se ha perdido el objetivo Hombre Eh, militán Lo pongo Ahí no aparcaba No sé de quién es Venga No ha cojado tan fácil Hicieron Más de lo que me gustaría Venga Fuerte ahí, titán Va, ese es el de un compañero No le voy a ir encima Vamos para arriba Vamos, vamos 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 Eh, están Están fijando Eh, eh Aún no le pille el tupillo a esto Aún no le pille el tupillo a lo que me gustaría Vámonos Huye Huye Recupera, recupera Se viene a por mí el tío Eh, vamos El tío se deja la vida ahí Fue petao Un, eh, vamos El tío se deja la vida ahí No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos Venga, espectro eliminado, donde, donde, donde están, vamos grabando, viene uno pisando, me revienta, me revienta, ahí, 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 no, los nuestros, ya, justo donde he pillado a algunos, tío, pero, a ver, que es esto, que mierda de municiones estoy gastando, tengo un cargador del pavo ese y no, titán, venga, ven para acá, venga, vamos para arriba, venga, por ellos, venga, queda poco, ven aquí, ven aquí, pero que munición gasta este hombre, me revienta, me revienta, joder, venga, vamos aquí, me gusta el palco ahí, venga, venga, retardazo, me ha visto, mira por mí, joder, me he revientado, llevo la puta reja, este también, vaya tela, 257, 206, quedan 5 minutos, hemos reventado uno ahí arriba, vamos, 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 wow, venga, titán, ya se acaba, activado modo piloto, revientalo, revientalo, lo han quitado, venga, ya está, victoria, que no huya ninguno, venga, venga, que no huya, que no huya, que no huya, se escapa, hostia, el puto titan este que queda ahí, no joder, la huya de los tíos, venga, vamos, 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 me he reventado, venga, va, venga, venga la nave, vamos a dejar fin aquí, los cuatro titanes, aquí está, aquí está, venga, 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 a ver si hay alguno que salga y no subir ahí, venga, ya no huye nadie, aquí todos, victoria, bueno, pues esperen otro capítulo de titanfall, una vez más, gracias por visitar el canal, recuerda, si te ha gustado, suscríbete, y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de youtube, o también por twitter, a ver,